No la quiero, por bebidos, tú le dices Viva Copa Oye, que eres novela, dígame, con este, con su amor No quieres amor Si fue contigo Oye, ¿dónde están mis amigas? Oye, no digas, no digas, confía Eres fría, eres fría, eres fría, eres fría No le diga, por favor, diga, cosita Oye, diga, con esta, con diga, con esta macita Cuando digo, diga, oye, no muevo las citas Diga, dame, quiero, oye, mamecita No quiero, o no te acuerdas Dame, me loca Dame, me loca, no 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 Dame, ¿dame, mira, mira, no Dame, me, dame, ¿dame, mi hola? Dame, 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 oye Oye coma, no oye coma, vete para acá, dame mamá, no quieres flotar, quieres coma, quieres bailar, no quieres un otan, dame mi mamá, dame mi hija, dame mi hija, dame mi hija. Dame mi hija, 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 d Dorme conmigo